Frente a las situaciones que tengamos que enfrentar en nuestra vida, todo lo que quiera robarnos la fe y la confianza en Dios, son temores que van a atacar a nuestra confianza, a nuestra fe, y van a querer manipular todo lo precioso que Dios nos ha dado, pero con todo y temor, vamos a enfrentar y decirle, todo lo podemos con Cristo, que es el que nos fortalece, porque no es con tu fuerza, no es con tu capacidad, es porque has creído a Dios. Entonces vamos a poder decir y oír las palabras de Jesús, tu fe es la que te ha salvado, no fue tu fuerza, no fue tu capacidad, sino que te atreviste a hacerle frente, aún con todo y temor en tu vida. O esto tenemos que aprender, todos los hijos de Dios. ¿Pero qué sucede si llega el temor y comenzamos a declarar? Para mí, personalmente, es equivalente a tener fe en lo que el diablo nos dice o nos muestra en nuestra imaginación. Podemos resistirle con firmeza, pero tenemos que aprender y a tener conocimiento de la palabra de Dios y a formar el hábito de responderle también agresivamente, como lo hizo Jesús en el desierto de la tentación. Capítulo 4, capítulo 4. Comenzó a decirle, si eres hijo de Dios, así dice la palabra de Dios, le decía el diablo. Comenzó a ofrecerle los reinos de la tierra, comenzó a ofrecerle lo mejor que ha tenido. dile a estas piedras que se conviertan en pan si eres el Hijo de Dios escrito está y Cristo le respondía agresivamente escrito está Satanás al Señor tu Dios alabarás y a Él solo servirás quiero decir que aprendió también a responderle agresivamente y no dejarlo que tomar el control de las cosas lo vio con hambre le quiso mostrar la mejor comida que había lo miraba en el desierto le ofrecía lo mejor lo miraba a lo mejor desesperado y triste por la situación por lo que estaba pasando y quiso ofrecerle todos los reinos de la tierra pero Cristo no le tuvo miedo se le enfrentó de frente no le anduvo por la puerta no anduvo por las ramas se atrevió a decirle escrito está Satanás al Señor tu Dios alabarás y a Él solo servirás no te atrevas a ponerte en contra de tu criado gloria a Dios para mí es una forma gloriosa y agresiva de poder enfrentarnos con Él y decirle lo que dice la palabra de Dios que es poderosa en mi posibilidad de llorar de llorar sobre serpientes sobre escorpiones sobre toda cosa del diablo y nada absolutamente nada les podrá dañar ya tenemos la autorización por Cristo de enfrentarnos agresivamente no le tengan miedo no le tengan miedo el diablo está derrotado dijo el Señor yo lo vi como caía como un rayo del cielo está derrotado no es el lugar arriba no debe de andar jincado arriba de ti yo le puse el lugar específico Él dijo el lugar del diablo es debajo de vuestros pies dansele y glorifíquele arriba gloria a Dios el apóstol Pablo decía hacemos más que vencer por medio de aquel que lo venció de aquel que lo derrotó en el monte de la tentación de aquel que le dijo escrito está Satanás ahora también nos ha dado a nosotros la autoridad nos ha dado el poder de poder enfrentarnos con Él y no tenerle miedo no temáis hijos de Dios que es más poderoso el que está con nosotros Cristo el Señor nuestro Señor nuestro Príncipe al que adoramos al que glorificamos al que damos toda la gloria y toda la honra en esta tarde preciosa bendito su nombre la bendita de Cristo Jesús el que le dio una buena azotada en el desierto le dio unos golpes terribles que ya no se levantó al cuarto round dijo hay mujer y levantó la banderita blanca hay mujer y esa autoridad se la dio a la iglesia a usted amable del Señor esa autoridad se la dio a usted esa autoridad la tenemos ustedes a la iglesia 10-19 escúchelo muy bien o no y potestad o no y potestad o no y potestad que olor sobre serpientes sobre corpiones y sobre toda cosa del diablo y nada o no y potestad nada 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 les podrá dar lo creen esta tarde preciosa lo reciben con todo su corazón dígaselo dígaselo voy a ver la gloria de Dios en esta situación que estoy pasando gracias Dios gracias Dios veré la gloria de Dios Salmo 23 versículo 4 aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré ningún malo porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán alguien Salmo 23 4 y en el Salmo 27 dice Jehová es mi luz y mi salvación ¿de quién te me dé? Jesús es la fortaleza de mi vida ¿de quién me dé a temorizar? aunque un ejército se levante contra mí dice el Señor no temerá mi corazón decía el Salmista aunque un ejército se levante contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado Salmo 27 que preciosa es la palabra de Dios en esta tarde si hay una situación que usted esté pasando en su vida difícil quizás hasta imposible Dios quiere que usted vea su gloria en esta tarde en esa semana Dios quiere que usted vea su gloria Dios quiere tratar con su vida Dios quiere decirle no te he dicho que si tú crees verás mi gloria gloria al Señor aunque diga no hay remedio aunque le hayan dicho ya no hay nada que hacer escuche la voz de Dios diciéndole no te he dicho que si creyeres en esta tarde verás la gloria de Dios gloria al Señor cuantos quieren que a través de esta palabra Dios se manifieste con su gloria y su poder en este día gloria al Señor y gloria al Señor no te he dicho que si creyeres veréis la gloria de Dios en esta tarde podemos decir con toda confianza y tenemos que declararlo tenemos que decirlo con toda con toda objetividad dígale creo en Dios y en esta tarde voy a ver su gloria gloria al Señor yo creo en ti voy a ver tu gloria declaralo conmigo en esta tarde yo creo en Dios y voy a ver su gloria en esta tarde voy a ver la gloria de Dios voy a ver el poder de Dios voy a ver como Dios va a levantar Dios va a hacer que todo aquello que aparentemente no tiene remedio Dios va a hacer que a través de esa gloria preciosa que voy a ver en esta tarde voy a ver su poder Dios va a derrotar Dios va a levantar con poder en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús creo en Dios y veré su gloria en esta tarde gloria al Señor y usted lo va a declarar y lo va a decir pasando aquí a este altar y venir a decirle Señor creo en ti y voy a ver tu gloria en esta tarde preciosa pónganse todos de pie por favor gloria al Señor voy a pedirle a aquellos que quieren ver la gloria de Dios en alguna situación difícil de su vida en esta tarde que pasen para acá que declaren voy a ver tu gloria dejar a un lado los temores y las inseguridades de mal y decirle Señor voy a ver tu gloria en el nombre de Jesús usted quiere ver la gloria de Dios en el nombre de Cristo cuantos más quieren ver la gloria de Dios en esta tarde en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús yo voy a tocarlo y su fe y su confianza en Dios yo no tengo ningún poder yo soy como usted un hombre como usted pero su fe y su confianza es la que va a hacer la diferencia va a poder recibir de parte de Dios va a poder declarar en esta tarde preciosa Señor quiero ver tu gloria en esta tarde en el nombre de Jesús vamos a cantar algo muy devocional de adoración para poder iniciar esta oración en el nombre de Jesús te saldamos a creemos en Jesús en el nombre de Dios quiero ver tu gloria en el nombre de Dios en el nombre de Dios con tu mano de tu mano de Dios CREVAMOS DE LAS CREVAMOS DE LAS CREVAMOS DE LAS CREVAMOS DE LA SAZ Creo en ti, aunque el mundo sea fatal Yo sé que tú eres mi luz Sobre mí están tus alas Eres quien me da fuerza Y ha creído siempre en ti Aunque el mundo se acaba Con todo que yo me crey Yo creo, creo en tu palabra Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo, creo en tu nombre ya Yo creo que tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo que tú me levantarás Tú me levantarás Creo en mí, creo en todo lo que estás, creo en lo que sigue en mí, llegas fe y merezca atrás de él. Creo en ti, no te busca acabar, yo si no eres mi luz, sobre mis cansanas. Y siempre la fuerza, en mi noche en mí, aunque la lucha acabará, cuando ya moriré. Yo creo, creo en todo lo que vas a parar, creo que no me levantarás, me levantarás. Yo creo, creo en tus promesiones, creo que no me levantarás, me levantarás. Yo creo, creo en todo lo que vas a parar, creo que no me levantarás. Me levantarás, me levantarás, me levantarás, me levantarás. Señor, me levantarás, me levantarás, me levantarás Señor, yo quiero que tú me levantarás Creo que tú me levantarás, me levantarás Señor, yo quiero que tú me levantarás Creo que tú me levantarás, me levantarás Me levantarás, me levantarás, me levantarás Señor, yo quiero que tú me levantarás Señor, yo quiero que tú me levantarás ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, sí, presión son mis entornos, presión su salvo, presión sobre todo, Recibe, recibe toda la marcha, recibe nuestra relación, Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe, recibe toda la honra, Precioso Hijo de Dios. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe esta honra, precioso Hijo de Dios, Para darte las gracias Gracias Señor Gracias Jesús Señor Gracias, muchas gracias Señor Gracias Jesús Gracias Señor 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 Gracias Señor